Hoy les hablo de Svetlana Alekseevich, Premio Nobel de Literatura 2015. Svetlana nació en mayo de 1948. Es una famada periodista, escritora y ensayista. Su obra nos ofrece un retrato profundamente crítico de la antigua Unión Soviética y de las secuelas que ha dejado en sus habitantes. Svetlana ha cultivado su propio género literario, donde el narrador es el hombre, la mujer de todos los días, aquel que no tiene voz, el mismo que se ha llevado su propia historia a la tumba. Sus temas van desde la Revolución hasta Chernóbil y la caída del Imperio Soviético. En sus libros, traducidos a más de 20 idiomas, Alekseevich trata de acercarse a la dimensión humana de los hechos del pasado y sus consecuencias, claro, a través de una reunión de testimonios individuales de, por ejemplo, soldados rusos en la guerra de Afganistán, también sobrevivientes del desastre de Chernóbil. Niños, padres, hijos, mujeres. Por su espíritu crítico, su profundo compromiso, su fructífera carrera literaria, el jurado del Premio Nobel declaró que la polifonía de la obra de Svetlana Alekseevich es un monumento al sufrimiento y al coraje de nuestro tiempo. En estos momentos, a partir de las multitudinarias marchas de ciudadanos bielorrusos que protestan por el resultado de las elecciones presidenciales que le dieron la victoria otra vez a Lukashenko, quien lleva ya 25 años en el poder, la represión se ha recrudecido y conocemos que son miles de ciudadanos violentados y desaparecidos. Svetlana Alekseevich, junto con más de 70 escritores e intelectuales de Bielorrusia, en señal de protesta, conformaron el pasado 18 de agosto el Consejo Coordinador para el Traspaso Pacífico del Poder en su país, pero han sido desconocidos y reprimidos por Lukashenko. Varios medios de comunicación, así como Amnistía Internacional, han informado sobre la extrema violencia de la política contra los manifestantes que protestan en las calles, así como la situación que viven varios de los integrantes del Consejo Coordinador, encabezado por reconocidos escritores y escritoras de quienes se desconoce actualmente su paradero, como el de la escritora María Koleshnikova. La premio Nobel, Alekseevich, declaró que no es el Consejo de Coordinación el que se ha revelado. Aquí dice, se ha revelado el país entero. Primero secuestraron a los mejores entre nosotros. Queríamos evitar que el país se partiera en dos, que la sociedad iniciara un diálogo, pero Lukashenko afirma que no hablará con la calle. Pero la calle son los cientos de miles de personas que salen a manifestarse cada día, afirma Svetlana. Quiero dirigirme a la inteligencia rusa por continuar llamándola como lo hacíamos antaño. ¿Por qué callan? Pregunta la escritora. Cuando ven cómo se están pisoteando. A todos, a un pueblo pequeño y orgulloso. Aún somos hermanos suyos. Los embajadores de Suecia y Rumania y Austria también se turnan en la casa de la premio Nobel Alekseevich para evitar que la secuestren como otros integrantes del Consejo. El gobierno alemán declaró que ve métodos del salvaje oeste en Bielorrusia y exige información sobre otra de las detenidas, la escritora Koleshnikova, también miembro de este Consejo. La mejor manera de acompañar a la distancia a este excepcional escritor y luchadora por los derechos de los y las bielorrusas es manteniéndonos informados y leyendo sus libros. Como por ejemplo Los Muchachos de Zinc y Últimos Testigos de Editorial Random House que en el Fondo de Cultura Económica ahora los encuentra con descuento. Más libros, más libres. Seguimos en Desde el Fondo.